Bueno, una de las personas hoy decía que Ventana Social es un ciclo que tiene 11 años, por allí con algunas interrupciones y demás, pero 11 años en la pantalla, siempre de Canal 5 Televisión. Y si hay alguien que siempre estuvo con Ventana Social desde los inicios, es justamente la doctora Soraya Narváez, a quien recibimos con muchísimo gusto, porque anda por todos lados. Soraya, ¿dónde estás? Un gusto tenerte. Qué gusto, qué lindo, ¿no? Mirá cuánto tiempo. Sí, qué lindo, ¿no? La amistad y la constancia y el que pasen muchas cosas y sigamos ahí. Me encanta, me encanta. Totalmente. De hecho, fuera de aire decíamos, desde Dios las cría, ese programa que hacíamos con Nacha Ríos, con María del Carmen, bueno, desde ese momento estamos. Totalmente, sí, arrancábamos todas, creo. Estábamos empezando cada una en lo suyo, pero, bueno, pasaron unos años, ¿no? Pasaron unos años. Y no se notan, por suerte, tanto. No, 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 nos vemos bien gracias a Soraya. Por suerte. Nos vemos re bien gracias a Soraya. O si se nota, lo disimulamos un poco. ¿Viste? Lo importante es tener una amiga que se haya perfeccionado, como lo hiciste, en Estética. Soraya, es un placer. ¿Estás llegando de Colombia hablando de perfeccionamiento? Estoy llegando de Bogotá, de Colombia. Me fui a un train de trainers, se llama, que es un entrenamiento de entrenadores. Yo soy hace ya bastantes años también, ya más de 10 años, speaker. Speaker quiere decir oradora, quiere decir médica, conferencista, entrenadora. Ahora soy parte de la comité de expertos también de un laboratorio de Suecia, que está en Uppsala, que se llama Galderma. En realidad lo tenemos en Argentina con productos como Dispor, como Scultra, como Restylane en ácidos hialurónicos. Y hace mucho soy formadora de médicos, formadora de profesionales. ¿Qué responsabilidad es Soraya? Es mucha responsabilidad, pero es un desafío lindo. ¿Viste? Que los desafíos están buenos, me parece. Y el hecho de serlo, obviamente, personalmente, además de un desafío, es una exigencia. Esto que decís lo tomo con mucha responsabilidad. Entonces, lo que hubo en Colombia, en Bogotá, puntualmente, fue una bajada de línea, un alineamiento, valga la redundancia, de todos los speakers de Latinoamérica. Fuimos, el 30% éramos argentinos, fuimos 20, somos en Argentina. Después estuvo Colombia, Brasil. Brasil trabaja mucho en estética también. México, Chile, algunas personas de Perú. 70 speakers, bueno, realmente, no solo entrenándonos al mejor nivel, sino debatiendo casos. Es, a ver, acá se define, acá se definió el futuro de la educación. Incluso tenemos información confidencial de lo que se viene, que todavía, bueno, no se puede contar. Pero la verdad que avanzó mucho la medicina estética. Y, bueno, nosotros estamos ahí viendo todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, cómo creció, y también dando, opinando, opinando, intercambiando experiencias. Estos eventos generalmente se dan para qué? Para poder justamente intercambiar experiencias. Bueno, están los líderes mundiales. La verdad que estar ahí al lado de las personas que generan las técnicas, que crean las técnicas, las personas que escriben los libros, que hoy están en Mónaco, por ejemplo, disertando. La verdad que es como tocar el cielo con las manos, digo yo, a nivel profesional. Y el tener la fortuna, bueno, estar todos ahí en un mano a mano, entrenándonos. No sé, de repente un caso, hubo maratón de casos, hubo bajada de línea, tuvimos clase de oratoria, de comunicación. Cuando decís bajada de línea, Soli, ¿a qué te referís? Bajada de línea es que todos los que educamos tenemos que educar igual. En Latinoamérica tenemos que transmitir igual. A ver, Argentina, por supuesto, tuvo una bajada de línea diferente. ¿Por qué? Porque hay productos que no están en Argentina y están en otros países, o viceversa. Porque hay protocolos de aplicación que tienen que ver con lo étnico, con las zonas, con las tendencias, porque cada país es diferente. En donde Argentina se diferencia de repente de México en algunas cuestiones. Entonces, primero es general y después el grupo de Argentina, que es un grupo excelente, no solo a nivel profesional, sino también sabes que la obra a nivel calidad humana realmente es una cosa increíble. Cuando decís, me quedó la palabrita étnico, cuando decís eso, de acuerdo a las culturas y de acuerdo por allí a los rasgos de las personas, ¿se aplican diferentes los productos? ¿Se ocupan diferentes productos? Pero totalmente, esto depende mucho de, primero de cada persona, cada individuo, ¿sí? No es lo mismo, a ver, vos, Tony, yo o alguna persona que esté mirando, tenemos rostros diferentes, nuestros organismos son diferentes, rasgos diferentes, entonces hay que estudiar bien a la hora de, en el caso de rejuvenecer o embellecer un rostro, ¿sí? Más allá de esto, cada país tiene costumbres distintas, ¿sí? Tiene tendencias diferentes. Por ahí las brasileras pueden buscar a lo mejor labios más exagerados. Pasan en Mónaco, pasan en Estados Unidos, que consumen mucha estética, que de repente en Hollywood las personas quieren algo muy marcado, algo que se note. Bueno, Latinoamérica en general, salvo Brasil, se caracteriza por esto que nosotros buscamos, que es la naturalidad. Exactamente. Es que yo me haga los labios, que estén lindos, pero que la gente no note una cosa exagerada, ¿sí? Bueno, entonces, cuando vamos a transmitir, nosotros, yo ahora tengo que dar talleres en abril, en Posadas, tengo la responsabilidad de Tolnea, en el Chaco, para MEDS, para el grupo de médicas que tiene la Asociación de Medicina Estética en el Chaco, y para un grupo de médicas de Corrientes también. Bueno, la idea es transmitir justamente esto que vimos, ¿sí? Además de, bueno, de las presentaciones, de cómo van a ser, todo tiene que ser igual, todos tenemos que aprender las mejores técnicas. Esto avanzó mucho, bueno, nosotros lo sabemos, y ellos también consideran que nosotros tenemos una experiencia que, bueno, que nos permite justamente poder ocupar este lugar, que es un lugar, la verdad, que yo me siento privilegiada. Ahora, está todo bien con el speaker, ¿no? Pero no nos quita la doctora, me imagino, porque si no, hacemos ahí un pasaje de no, 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 hasta ahí no llegamos. No, por supuesto, a ver, Laura, todo lo que uno aprende, yo creo que uno nunca termina de aprender, ¿sí? Y todo lo que uno aprende, por supuesto que lo lleva a lo que yo más amo, que es el consultorio. El consultorio y los pacientes, y ese paciente que deposita su confianza. Pero digo, yo que estoy un poco más grande, ya tengo más de 23 años trabajando en medicina estética, está bueno también poder transmitir, ¿sí? A los que vienen, a los que se están formando. Me parece que está bueno transmitir, contar la experiencia, ¿sí? Ellos se irán formando también, pero digo, me parece que está bueno poder hacer esto, porque esto enriquece a esta especialidad, ¿sí? El hecho de que todos hagamos las técnicas bien, los tratamientos bien, los procedimientos bien, de que vos veas los pacientes que están espléndidos, digo, habla bien de todos. Entonces me parece que también está bueno comunicar, transmitir, enseñar y de paso aprender, porque cuando uno enseña, aprende muchísimo más de lo que uno recibe, más de lo que da. Es cierto. Y aparte también el hecho de que, como vos decís, se enseña, se ayuda al otro a crecer y si las cosas salen bien, no se demoniza la cirugía, perdón, la medicina estética, porque por allí cualquier caso que pase por ahí, estamos todos contra, empieza todo contra lo estético, cuando en realidad es simplemente una medicina para que la gente esté mejor más allá del paso del tiempo. Mira, totalmente vino para sumar, creció muchísimo, avanzó muchísimo para bien y la verdad que yo creo que esto está bueno, que la gente, de hecho, hoy los pacientes y las pacientes, las personas, varones y mujeres de todas las edades, se están consumiendo mucho medicina estética, están utilizando las bondades de la medicina estética y, bueno, tenemos que hacerla responsablemente, si hacerlo de modo consciente, no deja de ser medicina, ¿sí? Si bien son procedimientos ambulatorios los que realizo yo, yo no hago cirugías, todo lo que se hacen en consultorios ambulatorios, son tratamientos seguros, comprobados científicamente, con resultados fantásticos, pero no dejan de ser tratamientos médicos, con lo cual hay que buscar un profesional idóneo y ver realmente cuál es la expectativa que está teniendo esa persona que se acerca, cuál es la realidad de lo que podemos ofrecerle, o sea, es un acto médico, es un acto médico que tiene que sumar y contribuir a la calidad de vida de las personas, a la salud estética. Totalmente. No puedo dejar de preguntarte, Sori, por qué cumpliste años en el marco de esta convocatoria y te lo festejo. Yo, que sé que no te gusta mucho festejar, festejaste todos los días. En realidad festejar está bueno, festejar está muy bueno, pero ¿sabes qué? Yo siempre digo, me ponen a una conferencia y yo no tengo problema, pero soy como un poco tímida para esto, me ha encantado. ¿Te encantaron mucho? Muchas veces. Bueno, el grupo humano, te insisto, tanto la gente del laboratorio de Galderma, Galderma Argentina. Bueno, a ver, colegas, amigos, porque realmente son colegas, amigos. Hemos pasado, por ejemplo, el examen del INTI con colegas de Colombia, de Chile. Entonces pasamos situaciones de estrés muy fuertes cuando nos evaluaron y eso genera una amistad muy linda. Así que, bueno, el poder compartir con ellos también es una riqueza muy grande. Bueno, la encargada de educación de Galderma es Miriam García, que es mexicana, es excelente. Mucho cariño, mucho cariño. Nuestros speakers globales son, a ver, así de grandes, como son tan grandes, son tan sencillos. Entonces, el poder compartir un día tan especial y, bueno, y volver y tomar un desayuno también con mis papás, con mi familia, con Micaela, con Vivotes, que es parte de la familia. Así que la verdad que pasé por Buenos Aires también compartiendo en familia. No, no puedo pedir más realmente. Y, bueno, se festeja acá con los grupos de amigos también. Pero la verdad que sí, arrancar un año haciendo lo que uno ama, yo creo que es un regalo divino y con gente linda, gente sencilla, gente generosa, que más pedirle a la vida, ¿no? Y con salud principalmente. Sori, ¿y cómo viene el año en la medicina estética? ¿Hay algún cambio importante que uno diga, wow, esto por acá vamos o se mantiene más o menos como vayamos hablando? Mira, las técnicas avanzaron un montón. Hay protocolos nuevos de aplicación de tratamientos. También acordate que hubo pandemia, que hay anticuerpos que han generado los pacientes. Esto, a ver, los laboratorios invierten mucho en investigación, ¿sí? En la parte científica. Entonces, también va cambiando esta medicina. Así como la medicina convencional, se van generando cambios, con lo cual nosotros tenemos que estar constantemente, bueno, estudiando, constantemente actualizándonos. Se vienen cambios en cuanto a que los tratamientos cada vez son más naturales. Hay una era nueva, que es la era de la biostimulación. Ya nosotros habíamos hablado de Scultra, que es ácido poliláctico. Cada vez se utiliza más. Cada vez se tiende más a la naturalidad, ¿sí? En el caso del poliláctico es estimular la formación de colágeno tipo 1, que era algo impensado hace unos años atrás. Así como quitar arrugas, solamente se lograba con la cirugía. Y hoy lo logramos con inyectables. Así que se vienen avances lindos. Aprovechen, acérquense, hagan la consulta, porque la verdad que es una medicina muy linda, que te vuelvo a insistir y redundo en que suma a la calidad de vida, al bienestar, a la autoestima, a la actitud, genera, libera endorfinas. Tiene muchos beneficios. A ver, los pacientes me refieren lo importante que es un cambio estético en levantarte todos los días y verte al espejo y sentirte bien, sentirte pleno, sentirte feliz, te dicen muchos. Y me parece que eso no tiene precio. Sumar a eso realmente no tiene precio. Que no tiene nada que ver, como lo decimos siempre, con no reconocer la edad que uno tiene. Simplemente aceptar la edad que uno tiene, pero también verse bien, porque la edad no tiene nada que ver una cosa con otra. Mira, la medicina convencional avanzó mucho, la expectativa de vida aumentó. Una persona, yo siempre he ido de 60, 70, hasta 80 años, hay personas que están espléndidas, se cuidan, hacen actividad física, se cuidan en la alimentación, hacen actividad recreativa, actividad social, y están plenas. ¿Y por qué no aprovechar de esto? Y digo, que el cuerpo y que el rostro acompañan esto que uno siente, ¿sí? Porque a ver, si vos te sentís de un modo y te mirás al espejo y te ves de otro, esto no tiene nada que ver con no aceptar la edad. Yo creo que no, es llevarlo más dignamente. A ver, siempre Dios respetable también, el que dice, mira, yo quiero envejecer como me gusta, como me toca, porque cada cana significa un año de vida, porque cada arruga tiene un significado, cada cicatriz, bárbaro y respetable, y me encanta. Pero también respetable la persona que aprovecha de este avance de la ciencia y dice, bueno, existe una medicina que está buena, que me puede sumar, bueno, me voy a ver responsablemente, a ver qué procedimiento puede llegar a mejorar mi calidad de piel, a que yo me sienta, que me vea mejor y que obviamente por esto me sienta mejor. Bueno, bien, Sori, te quedas unos días por corriente, me imagino. No, me quedo todo este tiempo corriente. Las pacientes, si no, van a empezar a llamar a ver dónde está. Abril, no, 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 abril tenemos congreso, yo estoy en el posgrado de AMA, la Asociación Médica Argentina, un posgrado muy lindo de tres años, así que a los médicos quieren formarse seriamente en medicina estética, los invito a que entren o me hablen o que entren a la página, la verdad que está bueno. Tenemos este, bueno, este año es el BAS, el congreso más grande de la Argentina, este año no me invitaron a disertar, pero sí vamos a estar con un stand, con el posgrado, así que también alrededor de ese congreso, que es uno de los congresos más grandes de Latinoamérica, hay muchos eventos, presentaciones de productos nuevos, así que vamos a estar una semana en Buenos Aires, pero esto es abril. Por todo el resto del tiempo estoy atendiendo en el consultorio de Corrientes. ¿Catamarca? 942, piso 1. Sori, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer visitarte, Laura, como siempre, gracias a vos. Por favor, un placer.